La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Destino Incierto Oye, bien muchachos Bien, conversamos un poquito antes Que si vayan bien con tu cabeza ¿Los tres? ¿Hace cuánto tiempo están tocando juntos? Hace 2 años Hace como 2 años Hace como 2 años ¿De dónde se conocen? Del colegio ¿Cuál es su nombre? Sergio ¿Y tú? Fabricio Fabricio O sea, como Fabricio Oye, ¿estás soltero? ¿No? ¿Usted no? ¿Y usted? ¿Tampoco? ¿Y usted? Si, el Matirita está soltero El Matirita nunca está soltero Oye, fuerte el aplauso entonces Gracias muchachos por favor Acompáñenme 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 Acompáñenme